La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Esta es una campaña a nivel nacional, que depende del Ministerio de Agroindustria, que tiene por objetivo darle mayor relevancia a todo lo que es el sector apícola y toda la producción de la miel. En esta zona tenemos aproximadamente 40 productores y desde el municipio, articuladamente con el INTA, estamos llevando a cabo diversas actividades. Tenemos previsto hacer una reunión el día sábado con los productores. También vamos a hacer, junto con la feria, unas actividades que tienen que ver con todo el tema de la miel. Se llevó a cabo un concurso donde expusieron más de 60 productores. Esto lo hizo la estación de pigmentos del INTA, donde premiaron a los productores, dándole tres premios a los productores de mieles claras y tres premios a los de mieles oscuras. Una de las intenciones también es promover el consumo interno de la miel, es decir, informar sobre las propiedades que tiene la miel, los distintos usos, y, bueno, promover el consumo interno porque más del 90% de lo que se produce en la Argentina se exporta. Entonces, dependemos demasiado de los precios internacionales. Una de las ideas es no tener una dependencia tan grande. De las 62 mieles que se presentaron, un 50% fue de mieles de isla y un 50% de mieles de pradera. Esas mieles después son analizadas, tanto en su origen botánico como en sus características físico-químicas y sus propiedades sensoriales, y eso nos sirve para después tener un referente para decir, bueno, en las mieles de la ruta vamos a tener incluidas este tipo de mieles. Esto no son apicultores de campana solamente. Abarcó toda la superficie que estoy diciendo, que es Islas y Franja Costera. Hubo mieles de Villa Paranacito, de Ibicuy, de varios lugares de Entre Ríos que son muy productores de miel. Es una provincia muy productora de miel como Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas variedades de miel que son importantes para la cocina, para cocinar, por los gustos que tienen y los olores, sabores y demás, ¿no? Nosotros tenemos planificado también el jueves estar presentes en la escuela, en la escuela no, en el Centro de Formación del Obispado, donde vamos a hacer una charla introductoria para los alumnos y para los vecinos que quieran acercarse, y vamos a hacer una degustación de mieles. Lo que vamos a llevar son mieles, en general, mieles de concurso, para que vean la diversidad que hay en la zona. ¡Gracias!